... Un peligroso sujeto que se dedicaba al mundo delincuencial en el casco urbano del municipio de Pueblo Nuevo del departamento de Estelí está tras las rejas luego de que la institución del orden acudiera al llamado de la población. Tuvimos varias llamadas de ciudadanos que han sido víctimas de robo con fuerza, hurto, entonces hoy por la mañana, tipo 9 de la mañana, una ciudadana llamó que el sujeto Mario José Ramírez Obando entró en su casa y le robó un celular valorado en 200 dólares. Este otro señor, también de otro celular, otras personas ahí han puesto denuncias robo de bicicleta, hurto, robo con fuerza, robo con intimidación, robo con violencia y este sujeto tenía como aproximadamente unos 6 meses que se había ido de aquí del pueblo hacia la zona de Quilalí estuvo allá en aquella zona, pues vino, comenzó a volver a robar. A esta santa palomita parece que le gusta estar comunicado pero con celulares muy costosos En el último caso una ciudadana reportó que se introdujo a su vivienda para llevarse el aparato tecnológico ¿Y por qué te tiene detenido? Fue un robo de un celular ¿Cuándo fue eso? Hoy en la mañana ¿Estás consciente que vos lo tomaste? Sí, yo estoy consciente y todo ser humano comete errores ¿Es primera vez que estás aquí en la CETO o ya te tenían? No, cuando estaba más pequeño había cometido otros errores pero ya yo no lo había olvidado hacer ¿Pero de aquí para allá qué piensas hacer? ¿Vas a cambiar? Sí, trabajar Yo le hago un llamado a la ciudadanía que ha sido víctima de robo por este tipo que se presente aquí en las instalaciones para... Ahora será la justicia la que se encargue de ponerlo a cantar pero en una jaula donde no haya tecnología Con la colaboración de Julio Rivera desde Pueblo Nuevo en el departamento de Estelí les informó Jimmy Alvarado